Vale, hola y bienvenidos fans de Elviator, creo que he cogido frío, así que es posible que tosa un poco Esto no se puede dejar aquí, cabrones Vale, nada, cucún, episodio 2, todavía en directo El episodio fue solo de una hora, porque no me tenía que ir Pero en teoría no me toque ir, hasta dentro de dos horas y pico Así que creo que voy a poder terminar, bueno, seguir un poco y a ver por dónde va Vale, esto se quedaba por aquí Ah, el mando Está en ello Un día estos me compraré uno, estas navidades, estos reyes, es posible que me compre uno Esto aquí Ah, es verdad, le salían patillas Por acá Eh, oh, claro We have a problem now Ya no puedo devolverte ¿Verdad? Porque no te puedo coger ni nada, ¿no? Ah, puedo cogerte Ah, ya lo tengo entonces No, no lo tengo Puedo cogerlo Pero esto no entra por aquí ¿Esto es algo? Ah, vale ¡Qué pedididas! ¿Cómo se lo cuento yo al robot para que no me siga? Porque me va a seguir, ¿verdad? Vale Oh Ah, espera Vale Oh Ajá La plataforma es algo también Hay que ir poquito a poquito Vámonos La había abierto aquí Vale, ahí va una Eso estaba como ahí cerrado Vale Eh, supongo Que hay que meter esto aquí Oh, pero ya no puedo bajar Ahora sigo moviendo por aquí Sigo lo del Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Plop Ah He's coming Oh, vale Ya, ya Ya te pillo No me sirves de nada ahí Ah, ahí Ahí sí me sirves Vale Vale No contaba con que eres idiota Bueno, pero puedes acompañarme Ya está Yo necesito bajar para algo No, ¿verdad? No hace falta Ah Vale Oh, vale Sí Claro Hop Ah Esto es una cosa viva ¿Por qué no me sorprende que todo esté vivo? Qué asco ¿Este no es el bicho? No, el boss era distinto Empieza a hacer frío, ¿eh? Empiezo a tener fresquito Se acerca a la época de batín De tener batín Es una época preciosa La de tener batín Pero qué cochina estáis haciendo Deja un poco el volumen Que se ve muy fuerte Uh Es un nido de estas cosas Hostia, puta pedazo de mapa Madre de amor hermoso Qué grande es Va Qué corte de rollo Hombre, en un juego como este No hace falta que cortes, ¿no? Es decir, da igual En plan, entiendo que Que es una buena praxis Cortar Para usar el modjuego Si un mando se desconecta En un souls o algo así Pero Hay que traer las dos Hay que traer la naranja La cosa es No puedo volver a la naranja No así normal Oh, vale Ya lo pillo Hasta que hace el click En tu mente Hay un momento de duda Pero siempre Enseguida Dices Ah, vale Ya sé Como mover un objeto De un lado a otro Sin moverlo Hay que usar mucho Esta zona de paso Que esta es básicamente La zona de De tránsito Falta ahí un verde Esto está cerrado Ah, espera Esto es otra Para meterse dentro Sí que sí Ah Hay que traer un dron Hay que buscar un dron Pero como No tengo el verde Necesito el verde Más puntos de esto De mierda De Xbox Necesito el verde ¿Cómo consigo el verde? El verde está El verde está afuera Pero no puedo cruzar aquí Sin Sin esto Me meto aquí A ver Por aquí no hay ni mierda ¿No? Quiero decir Ahí se usará el morado Aquí creo que estaba el boss Y por aquí no hay nada O sea que no Necesito traer aquí El verde Vale Pero ¿Cómo traigo El verde? Si solo puedo Pues esto no No tira ¿No? No Esto es para Esto es como para liberar Ah, vale Está el dron ahí O sea El dron está aquí Voy a poner todo el verde Para poder Para poder Pilar al dron ¿Cómo traigo El verde Hasta acá? Si necesito cruzar Con el naranja Esa única manera Es cruzando con el naranja Eso está claro Entonces el verde Ahora mismo el verde Está en el otro mundo No, el verde Está aquí El problema es que no hay salida Al otro lado O sea Al otro lado de esto No hay una salida No hay una No No puede haber Aquí dentro O sea Aquí dentro Salir Me saca aquí No me saca Afuera Eh Fuck No sé Cómo hacerlo Pero no se puede pasar ¿No? A lo mejor Pues yo creo que por aquí Por aquí ahora mismo No No puedo Cruzar O sea Aquí solo puedo cruzar Con el naranja Ah Vale 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 Oh All right Claro Ya está Tengo que meter el verde En el naranja Así transporto dos Hostia que lodo Tengo que meter el verde En el naranja Ahí por ejemplo Vale coño Ya está Es que sube muy loco ¿Eh? Lo de Pues el que haga click El que digas Tengo que mover algo A un sitio ¿Cómo lo hago? Ya tengo que Sacar el verde Qué idea Eh La verdad es que Sí que es verdad Lo que la gente dice Que este juego Como InDesign Es un Es un Loquísimo Y la contraseña No la he visto Son las mierdas estas Cuatro Tres Tres No Estas No pueden ser las mierdas Ah vale Tres 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 Cero Cuatro Seis Tres Cero Cuatro Seis Cinco Tres Cero Tres Cero Cuatro Seis Cinco Entiendo que el orden Será ese Tres Cero Cuatro Seis Cinco Mejor no da igual Desde donde empieces Mientras la secuencia Sea correcta Esta mierda Donde quiere ir Ah vale Es para aquellos De allá Y empezamos Vale Ahí tenemos Otro Mundo Pero 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 Oh 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 Esto va a ser precioso Lo que estamos a punto de hacer Esto va a ser precioso Va a ser así Verdad Vamos a tener que atrapar Al dron En En otro mundo Van a atrapar al dron En otro mundo Voy a cruzar yo Con ese mundo a cuestas Claro Porque aquí estaba esta movida Ah Que guapo Atrapamos al dron En el mundo verde Me lo llevo Y lo liberamos Y lo liberamos allí Loquísimo Con la música Te indica Cuando lo has hecho bien Cuando lo has hecho Como se debe Parece que no Pero hace Tonaditas Como de victoria Que guapo Que guapo Esto Muy loco ¿Cómo piensa Fuera de la caja? Vamos a meter ahí Las dos piedras Estas Para que no las metas Dentro del De alguna manera Se asegura De que las tienes De que no te vas a dejar En ningún lado Y para que no Entres el combate Con una pelotilla De estas Pero ya tenemos Tres No sé cuántos mundos Puedes llegar a tener Simultáneo Pero se pueden Hacer Con todos los mundos Como a la vez Y que tienes Que ir resolviendo Cosas de uno En otros De momento Los mundos Son como Que los usas Pero que No los usas Del todo Usas el concepto Del mundo No el mundo En sí Habrá por aquí Algún lunar De estos Este juego Le falta un dash No vale para nada Pero Para ir rápido O creer que va rápido Durante El Ender Lilies Me acuerdo Últimamente estoy hablando Mucho de Ender Lilies En Ender Lilies Me acuerdo que Iba toda hostia Todo el reto Con el dash Y creo que no ibas Más rápido Toma Ole bichito Hop Gracias pequeñuelos Pensad que he tocado Que hay albos Me he equivocado Aquí el lunar De estos No sé En siquiera sé ¿Por qué los buscos Me dan igual Los coleccionables Pero yo que sé Si está ahí No es algo Que pueda Ignorar activamente ¡Oh! 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 ¡Míralo! ¡Ajá! Sí que había Lo sabía Lo sabía Digo Esta zona Seguro que tiene uno Vale Este es el boss Hostia You can swap Loquísimo esto Mal rollito Uh Tienes que usarlo Sí o sí Uf Cómo me mola Esta mecánica ¡Oh! Uh vale Esto cuenta Como un golpe Como ninguno O como todos ¡Oh! Vale Rompen la armadura Y tres toques Más Ok Oy, 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 oy Ah Dios Es muy mareante Ah Me ha pillado Vale Es un lío Es un lío Es un lío La última fase Es complicadilla Es en pedra entero Ay Vale Vale, vale, vale Menos mal que decide No matarme Y solo Sacarme del mundo Reyes mucho Que cuando te cambia de Kawa O te transportas Tienes que cambiar inmediatamente De De dirección Porque vas a la inversa Hay que hacer Tres meses más Ojo, no son solo dos más Una para abrir un agujero Y otra para Para que le Para que le entre Ahí al este Y otra para abrir un agujero Y otra para abrir un agujero Oh fuck Oh no ¡No! Ah, vale, me ha soltado Hostia, que loco ¿Qué hace? Oh Ay, qué asco ¡No! Vale Es inmune cuando está así Hay que darle cuando salga ¿Me ha cogido? Me ha cogido ¡Oh! Pero es imposible ¡Joder! Hostia Una pelea difícil, ¿eh? Es, es... Además es un poco lenta Mi opinión Le sobra una fase Bueno, bien ¡Gracias! 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 ¡Aaah! vale, ya lo es que tú el impulso es salir inmediatamente tío, porque las tres zonas se colorean de rojo, el impulso es salir uff, what a coñazo cuando lo repites tantas veces no, 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 no o sea, no puedes saltar si no cae en ningún lado pues le he dado sin querer le he dado instintivamente Cristo vale, ahora me hace el lío le he dado sin querer ahí hay que aguantar ahí no hay que cruzar vale, tarda un poco en llegar, te da tiempo si hay que intentar que esto esté aquí vale vale, hay que intentar ay, lo he hecho sin querer ah, no, pero ya no llego bueno, pero llego a romperlo toma una más ya está ya está gracias hop eh oh cualquiera es ostras, eso es muy loco cualquiera de estas cosas es la bola ostras, chaval o sea, puedes abrir puertas y luego recuperarla ostras que poder que guapo o sea, cualquiera de estas es la la bola perdón, perdón, perdón pero estoy fuera de mí me ha dejado loco no sé que algo así sería legal no, debe serlo seguro ah, vale que lo oh, que la dirigimos mírala qué guapo oh, vale, 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 vale oh, es loquísimo esto y ahora las sacas y a ti otra vez uf, madre mía esto es para dispararla ah, vale ah, va a dispararte jolín no sé qué se puede llegar a hacer con este poder pero claro, tenemos otra manera de mover la de mover la la esfera de un lado para otro esta realmente da un poco de igual donde la pongas eh, qué es eso qué asco van a atacar se la quieren comer van a coger la bola aquí va a haber un lunar oh como ha hecho así la la cámara ya no la cogen vamos a saltar ahí un poco de asco si queda eso seguro y aquí qué ah, vale vale esto me lo va a quitar ah, pero me la ha quitado para ayudarme no, o qué ah, no la he dejado fuera de mi alcance vale, ya está puedo coger otra no no, pero vuelve necesito usar solo la morada o sea, no puedo usar otra o sea, no puedo sacar una hora sea como se resuelva tiene que ser con la con esta no me da tiempo o sea, me la quita pero si se la quito yo luego vuelve corriendo tiene que ser cuando le esté cagando a lo mejor no me da tiempo muy rápido puto bicho ostras, no lo veo porque eso no puede haber una puedo volver no, ya acá ya no puedo volver sea lo que sea tiene que ser aquí ah, espera wait esto sigue funcionando sí, sí sí, sí funciona sí vale aquí está protegida cuando no es bola no se la come ah, puede ser que sea esto que cuando no es cuando no es bola no se la come puedo puedo dejar ah, puedo dejarla aquí claro claro puedo dejarla aquí y hacer y ahora sí me da tiempo la distancia esta es muy cortita yo te la doy tú te la llevas y te la quito ja tonto eres tonto este poder este poder me ha dejado loquísimo este poder me parece una locura vale pregunta el el la cosa esa se come esto cuando está en este en este modo vale hay que bajar esto entiendo que sí ah, no no se lo come hay que hacer que se lo coma no 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 oh, vale yo tenía que estar ahí arriba oh, vale se ha convertido en un ascensor perpetuo oh, se lo está comiendo perpetuamente claro necesito poder sacar oh, necesito poder sacarlo ahora fuck claro se ha convertido en un ascensor perpetuo o sea hay que mover al bichín no puede ser o sea el ascensor tiene que dejar de ser perpetuo oh, no he llegado tiene que ser así sí o sí tiene que ser así vale ahora no, es que tengo que darle al botón después cuando se lo coma hay que darle al botón tampoco se lo coma le tienes que dar te tienes que subir y ya está oh, qué guapo qué genialidad o sea no tenía que ser perpetuo el ascensor ya podéis a coger esta chompi ya verás cuando mezclamos esto con los otros poderes bueno, los polipos estos solo crecen en esta zona o sea que realmente ya nos faltará otra esfera por supuesto es esta es un ejército de momento de momento no tenemos más ¿no? oh vale hay que abrir ahí hay que ahora hay que sacarlas hay que sacarlas todas a lo mejor solo son tres no me extrañaría que ya con lo que tienes tuvieras que jugar pero eso con lo que tienes o sea que no hubiera más más esferas podría ser ¿cuánto es lo máximo que puedes alejar las esferas? entiendo que no mucho por como estará diseñado estará diseñado de putísimo 10 no puedes tampoco hacer virguerías infinitas ases Me parece una boca de viejo Que flipas Ala Y aquí a saber Se supone que hay que abrir aquí Hay que traer un drone Aquí está el siguiente El siguiente bicho Aquí el verde Vale, no sé Vamos a empezar por aquí A ver si es solo verde Y no tenía que haberme traído aquí otra Ok, loco Vale Vale Estoy pobrecillo Se ha quejado Ah Vale Creo Que podría llegar a ser así Vale I am thinking Oh, vale, creo que lo tengo Ahora hago así Vale, ya lo tenemos abajo Vale, vale, vale Esta, ya está, ya está Ya está, ya está Nada de nerviosísimos Venga usted aquí Chiquitín Por aquí Ahí dentro ¿Qué recoño? Este puto ángel de evangelio Ok Ok ¿Qué? Entiendo que es lo que hay que hacer Pero Wow Vale No Oh Me mato Uy Zona secreta O sea, zona obligatoria Pero yo que sé Se ve un poco secreta Yo creo que no va a haber más poderes Que son solo estos tres Vale, hay que colocar primero el bichillo Pero esto me jode Wait Se me ocurre ocurrir una locura Recordemos que esto no revela Sino que crea Entonces No, si yo hago así Y hago así Y hago así Y hago así Oh 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 All right Ahí está Joder, este es súper facilito Los movidores entonces Tendiendo que Serán para elevar la zona O algo así Lo dicho Al final Los mundos dentro de la pola Son súper cerraditos Quiero decir Tienen Las cuatro chorradas Que tiene cada uno Y ya está O sea El verdadero juego Del puzzle Está aquí En la zona En la zona tal Vale Supongo que uno más Y ya Ah, vale No Este no puedo Tengo que dejarlo aquí Uh Va a ser muy loco Con el robotito Vale 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 A ver que subirlo Oh Vale 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 Pero no se ha ido Todavía donde quiero ir Yo quiero pasar por aquí I mean De cuestión es ¿Dónde Quiero llevar al robot Al otro lado? O sea Necesito que el robot Cruce No lo veo No lo veo O sea ¿Dónde quiero que esté el robot? No Claro Es que me va a seguir Vale Vale Te voy a intentar pasar yo Pero yo no Pero yo no puedo pasar O sea Si paso yo Puedo bajar esto De esta escalera O sea que el punto The point is Bajar yo Para bajar yo Necesito que el robot Se ponga en esa plataforma De ahí Uh Si pero ahora que El punto es que lo único Que puedo hacer es Quitarle al robot Su Quitarle Quitarle al robot Su Ah Ya te pillo Ya lo veo Ya lo veo Ya Hostia vale Ya te veo Ya te veo Ya sé como Me ha dado El movimiento Este me ha dado la pista El movimiento Este me ha dado la pista Ahora lo tienes que soltar Y tiene que caer ahí Y cuando el robot Este yendo Al otro sitio Como pasa por aquí Y me abre la puerta Oh No Ah vale Pero lo agarras Claro Lo agarras Lo agarras Lo agarras al paso Y te da tiempo Porque estás justo delante Muy loco Muy loco Muy loco Muy loco Muy loco Además está eso ahí Porque la bola La tienes que dejar En algún lado Vale Y cuando esté ahí La cojo Y se la quito Vamos Que guapo Y ahora ya Arreglamos esto El robot Puede venir Click Menudo loco El que creó Este juego Un verdadero Loco Es el mismo Quinto El inside Y el El limbo No Solo el inside O sea que Imagínate El inside Que va sobre La historia De un niño Que va corriendo Hace una bola De carne Loquísimo A ver aquí Que pasa Ojo Ojo Para salir Claro Esto no era una bola Esto no era una bola Este era el mundo Entonces a donde salimos Una más La blanca Si hay más mundo Madre mía Ya no son mundos Que encuentras Ahora es mundos En los que estás O sea Ya desde el principio Del juego Estábamos en un mundo Dentro de un mundo ¿Qué es la realidad? ¿Cuándo termina Esa ascensión? ¿Cuándo llegas a un punto En el que Sabes que es la realidad? ¿Existe una realidad? ¿O todos los mundos Están dentro de Kukuns? Claro Ya te ha roto O sea Todo el rato Habías tenido Un mundo de referencia Ahora ya no existe Ahora este es otro mundo Desconocido El mundo de referencia Lo ibas a tu espalda Este mundo está destruidísimo Ah Ojo Cuidado A lo mejor es el final Ya Quiero decir A lo mejor no hay más mundos Porque no puedo Meter a hacer nada Aquí Este es el apocalipsis De los Kukuns No padre Agujas Hay que volver Pero no Aquí va a haber un Ah no Vale Vale 0-3 0-3-5-4-6 0-3-5-4-6 0-3-5-4-6 Está movida Ah vale Para pillarlo No hay directa camino No hay directa camino Aquí dentro Si Tu padre Como cojo esto Hay que hacer Hay que Como lo cojo Ah vale No Dice por ahí Ah claro Coño Es verdad Si estaba esto aquí Me había olvidado Hemos perdido Dentro de los mundos Los mundos de atrás Para siempre El juego dura 5 horas Yo llevo 3 O sea 2 Aunque a juego Estos son mundos Está creando mundos Vale Vale Otra salida Este es el boss Si hombre Según me tiré en un shooter esto ahora Que si, que si, que me han disparado Eh? Oh A ese bicho Joder, ha sido rápido este Uh ¿La zona de naranja esa? Oh Toma Una pata menos Hoy no Ah No llego No llego Me he cogido La naranja cuenta como bola O este es el primer enemigo sin bola Hostia, pero mira el mundo que hay más allá Es que no deja de innovar, eh De inventarse historias Me he cogado No llego Hostia, que asco Ay no, me ha vuelto a coger Y a lo mejor le puede torear un poco Pero no, en cuanto entras en contacto te echa Oye Ah A ver A ver, con dos patas esta cosa no puede caminar, eh Quiero decir Oye Oye Oh, 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 oh ¿La naranja? Ahí Que las arañas con... Si le quitan las patas son sordas Ese chiste añejo, eh Ay, me va a pegar Ah, ¿qué me hace? Ah, me mata Es insta kill, básicamente Si te coge la ola, olvídate Uh, shit, fuck Vale Se puede llegar a complicar un poco Eh, fuck, ah Oh, no Oh, no Oh, qué cagada No llego, no llego, no llego Vale, me puedo parar a mitad Me tengo que acordar Que puedo salir y parar a mitad No llego, eh Ok Ok No, ahí está Fuck No No ¿Me ha cogido? ¿En serio? Ah, vale, me ha empujado Es que me la rompe, tío Coño, de lejos Con una pata a ver qué haces Se las apaña ¿Cómo? 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 ¿Cómo puede ser más rápido? Hostia, y más rango ¡Uah! ¡Uah! Qué miedo Son más cortas las Venga, ven A tu casa Ah, y la blanca también tiene cosas Nos falta entonces una bola, mínimo Esto como llaves, ¿no? Vale, hay que hacer backtracking Porque en la roja yo he visto cosas de estas Bueno, este no es el poder más complicado Rebota ¡Ajá! Ya se ha apañado para complicarlo No, prácticamente no hay que apuntar, de verdad Eh, no me da ¿Qué coño? ¿En espejo a este lado? Ah, en espejo, sí Rebota, ¿verdad? Ah, pues no ¿Es seguro? ¡Uy! ¡Hola, Yuli! ¿Qué tal? ¿Seguro que esto no rebota? ¡Buenas tardes! Vale, hay que moverlo ¿Qué juego de monico? Sí, la verdad Es que Vale, ahora sí que debería Bastante Bastante chulo Se llama Cucún Va de Mundos en mundos ¿Ya rebota? Ahí está Toma ya Cucún Lo tienes abajo Escrito En la categoría Si no me he equivocado Ya está el último bicho aquí ¡Oh! Si te interesa Está en Game Pass Tío, se los ha llevado El juego de plataformas Minda también Que Está super Tío, Steam ¿Qué nombre tenía? The Last Campfire The Last Campfire Lo conozco Pero ahora mismo No caigo Si lo veo Diré Ah, sí Ah, sí Claro Este es de los creadores De ¿Qué hicieron estos? Hello Games Hello Games Hello Games Este es de los que hicieron No Man's Sky Es verdad Es verdad De Last Campfire Es de los que hicieron El El puto Joe Danger Este No Man's Sky Y Y esta cosita Chiquitilla Es verdad Hello Games Wait Eh Ha Ok Ok Vale, pregunto a ver dónde queremos llevar Vale, wait Un momento, vale Solo pueden subir de dos en dos Pero me da tiempo A llegar hasta allá Así de sobra Porque hace así Me meto Y subo No Huh Huh Oh, vale Vale Ahora Toma Pulde Tremendo disparo Vamos a hacer desde aquí Oh Hostia Que viene Ah Complicado Chorin ¡Joder, no le da ni uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Me la devuelves Gracias Y la blanca va por ahí también volando Ah, tenemos dos otra vez Hostia, va a haber que disparar al mundo Va a entrar el rayo de luz dentro, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Qué loco! Vale, y no puedo entrar Vale, pues a ver estos rayos que están haciendo Ah, claro Vale, ya tiene que ir... Ah, vale No, esto hay que dejarlo ahí y esto hay que moverlo de lado ¡Oh, boy! ¡Qué puzzles! ¡Qué puzzles! Y ahora hacia abajo ¡Eh! Un momento Va a haber ahí un hijo de la luna de estos Se hace falta la blanca No la puedo coger Y ahora hacia abajo ¡Tú. ¡Ajá! ¡Há! 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 No, no, no. Sí, la cantidad de bichillos chiquitillos que tenía. Sí, era para despertar a un hijo de la luna. A un ente pasado lunar. Este tenía algo de intríngulis, no era solo darle y ya está. Vale, hemos dicho que hay que meterlo hacia arriba. ¿Cómo va a haber... ¿Cómo va a haber cosas verdes dentro del mundo verde? Eso es imposible. Eso no tiene ningún sentido. ¿Vamos a meter un mundo dentro de sí mismo? Ah, vale, vale. No, simplemente hemos activado el poder del mundo. Vale, pues necesito... Coño, entonces... O sea, que necesito polarizar. Parece que da igual, ¿no? ¿O qué? Que me da igual, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que cambia? ¡Oh, vale! Vale. Claro, yo necesito poder subir aquí sin tener la pelota en la mano. Vale. Vale, ya sabemos en qué posición está el... Pero va a haber que moverlo, ¿verdad? Va a haber que disparar desde sitios muy concretos. Realmente, ahora, yo si voy a disparar desde aquí... Lo activo. Vale, vale, vale. Claro, pero no me sirve. Tengo que estar aquí. Vale, 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 vale. Uf, madre mía, qué pereza. O sea, qué pereza, qué lío. Ok, necesito... Que sea desde la derecha. Entonces, tengo que cambiar esto para que el tiro sea desde la derecha. Ahí, tiene que ser desde ahí. El disparo debe ser desde la derecha. Yo disparo. Ahí está. Ah, y esta es otra... Otra pelota que me va a dar. No, ah, vale, necesito la verde. Hostia, cómo he bajado por la verde. Vale, ah, este es un puente. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah, ya está. Ah. Eso, ahí No lo voy a acabar hoy Pero creo que la siguiente En una tirada me lo termino No creo que quede mucho No te invita a ser un juego muy largo De 3 a 5 horas Yo estoy yendo bastante bien De puño Ah, vale Joder Un momento, aguanta Oh ho He fallado He fallado Vale, vuelvo a seguir Para, ya está O sea, es un impulso Bueno, ahora con el rojo y el verde Vale All right Pues lo vamos a dejar aquí Luego otro día seguiré Y yo creo que Que en uno más me lo termino Un día, un saludo Hasta la próxima, digo, hay umbral en una hora Hay que prepararse Adiós